creed en sus profetas lunes 22 de agosto 2022 jueces 10 tola juez en israel después de abimelec se levantó para librar a israel tola hijo de fúa hijo de dodo hombre de isacar habitaba en samir en la región montañosa de efraín y juzgó a israel durante 23 años entonces murió y fue sepultado en samir jair juez en israel después de él se levantó jair el galadita quien juzgó a israel durante 22 años este tuvo 30 hijos que montaban sobre 30 asnos y tenían 30 villas que se llamaban abot jair hasta el día de hoy las cuales están en la tierra de galahad entonces jair murió y fue sepultado en camón los samonitas oprimen a israel los hijos de israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del señor y sirvieron a los baales a las astartés a los dioses de siria a los dioses de sidón a los dioses de moab a los dioses de los hijos de amón y a los dioses de los filisteos abandonaron al señor y no le sirvieron la ira del señor se encendió contra israel y él los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de amón y en aquel tiempo estos castigaron y oprimieron durante 18 años a los hijos de israel a todos los hijos de israel que estaban al otro lado del jordán en la tierra de los amorreos que está en galahad luego los hijos de amón cruzaron el jordán para hacer también la guerra contra judá contra benjamín y contra la casa de fraín e israel fue afligido en gran manera entonces los hijos de israel clamaron al señor diciendo hemos pecado contra ti porque hemos abandonado a nuestro dios y hemos servido a los baales y el señor respondió a los hijos de israel cuando eran oprimidos por egipto por los amorreos por los amonitas por los filisteos por los de sidón por los de amalek y por los de maún y clamaron a mí no los libré yo de su mano pero ustedes me han abandonado y han servido otros dioses por eso no los libraré más vayan y clamen a los dioses que han elegido para ustedes que ellos los libren en el tiempo de su aflicción y los hijos de israel respondieron al señor hemos pecado haz tú con nosotros todo lo que te parezca bien pero por favor líbranos en este día entonces quitaron de en medio de ellos los dioses extraños y sirvieron al señor y él no pudo soportar más la aflicción de israel jefté se levanta como juez entonces los hijos de amón fueron convocados y acamparon en galahad asimismo se reunieron los hijos de israel y acamparon en mispa y los jefes del pueblo de galahad se dijeron unos a otros cualquiera que sea el hombre que comience a combatir contra los hijos de amón él sea el caudillo de todos los habitantes de galahad fe y obras capítulo 5 fe y obras todas las promesas de dios son condicionales si hacemos su voluntad si caminamos en la verdad entonces podemos pedir lo que queramos y nos será dado cuando tratamos fervorosamente de ser obedientes dios escucha nuestras peticiones pero él no nos bendecirá si estamos en desobediencia si escogemos desobedecer sus mandamientos podemos gritar fe fe solamente fe y la respuesta vendrá de la segura palabra de dios la fe sin obras es muerta santiago 2 20 una fe tal sólo será como metal que resuena y símbolo que retiñe para tener los beneficios de la gracia de dios debemos hacer nuestra parte debemos trabajar fielmente y producir frutos dignos de arrepentimiento somos obreros juntamente con dios no hemos de sentarnos con indolencia a la espera de alguna gran ocasión para hacer una obra importante por el maestro no hemos de descuidar el deber que está directamente en nuestro camino sino que hemos de aprovechar las pequeñas oportunidades que se presentan a nuestro alrededor luchar trabajar y esforzarnos debemos hacer todo lo que está de nuestra parte para pelear la buena batalla de la fe debemos luchar trabajar esforzarnos y agonizar para entrar por la puerta estrecha debemos poner al señor siempre delante de nosotros con manos limpias con corazones puros debemos tratar de honrar a dios en todos nuestros caminos se ha provisto ayuda para nosotros por medio de aquel que es poderoso para salvar el espíritu de verdad y luz nos vivificará y renovará mediante sus misteriosas operaciones porque todo nuestro progreso espiritual proviene de dios no de nosotros mismos el obrero verdadero tendrá poder divino en su ayuda pero el indolente no será sostenido por el espíritu de dios en un sentido somos librados a nuestras propias energías debemos luchar con ahínco para ser celosos y arrepentirnos para limpiar nuestras manos y purificar nuestros corazones de toda mancha debemos alcanzar la norma más elevada creyendo que dios nos ayudará en nuestros esfuerzos si hemos de hallar debemos buscar y buscar con fe debemos llamar para que la puerta pueda abrirse ante nosotros la biblia enseña que todo lo referente a nuestra salvación depende de nuestro propio curso de acción si perecemos la responsabilidad ya será enteramente nosotros mismos si se ha hecho provisión y si aceptamos los términos de dios podemos apropiarnos de la vida eterna debemos acudir a cristo con fe debemos ser diligentes para hacer nuestra vocación y elección seguras se promete el perdón de los pecados al que se arrepiente y cree la corona de vida será el galardón del que es fiel hasta el fin podemos crecer en la gracia desarrollándonos por medio de la gracia que ya tenemos debemos mantenernos sin mancha del mundo si hemos de ser hallados sin culpa en el día de dios la fe y las obras van de la mano actúan armoniosamente en la empresa de alcanzar la victoria las obras sin fe son muertas y la fe sin obras es muerta las obras jamás van a salvarnos son los méritos de cristo los que contarán en nuestro favor mediante la fe en él cristo hará que todos nuestros imperfectos esfuerzos sean aceptables para dios la fe que se requiere que tengamos no es una fe de no hacer nada fe salvadora es la que obra por amor y purifica el alma el que eleve a dios manos santas sin ira ni duda caminará inteligentemente en la senda de los mandamientos de dios